Música Bienvenidos a este el informativo del municipio industrial de Risaralda, los saludo con un clima delicioso, un lugar espectacular, esto es el tambo en el puente helicoidal, me encuentro con el alcalde de Dos Quebradas Diego Ramos, puesto que en este lugar es el sitio de llegada de la novena etapa de la vuelta a Colombia, el evento ciclístico más importante de Colombia, alcalde háblenos sobre este evento que por supuesto pasó por el municipio industrial de Risaralda. Gracias Angélica, buenas tardes y a todos los televidentes buenas tardes, sí, muy contentos de verdad que nos tuvieron en cuenta en esta novena etapa de la vuelta a Colombia, esto es una vitrina grandísima para cualquier territorio a donde llega la etapa, porque siempre va a ser mencionado, mencionado nuestro municipio, donde de verdad como siempre lo hemos hecho durante los cuatro años, no dejamos de que pasara una vuelta a Colombia que no estuviéramos ahí presentes también. Tuvimos la gran oportunidad pues de conocer a toda la parte logística en todos estos cuatro años que han pasado, también aquí a la liga de ciclismo a nivel nacional, donde ya hemos hecho una gran amistad ahí y que de verdad promover el deporte, cualquiera que sea, no solamente el ciclismo, sino cualquiera que sea, es el gran método pues de poder llegar a nuestros jóvenes, de mantenerlos entretenidos, de darles la oportunidad que no solamente sea estudiar y salir a mediodía y quedar totalmente libres. Esto es lo que no queremos, darle la oportunidad pues a las drogas, a que hagan allí pues muy malos resultados pues para todas estas personitas que de una u otra manera se vinculan a esta mala actividad. Entonces siempre estuvimos aquí de presente. Este es el último año que estamos en nuestra administración, pero de verdad que le dimos la oportunidad de poder ver llegar una vuelta a Colombia siempre, sea saliendo o llegando. Y quiero aclarar, de pronto hay gente que se molesta, personas, porque hay unas dificultades de movilidad a determinadas horas, pero también es importante saber de que estamos haciendo un gran camino para, con recursos del mismo gobierno nacional, recursos del gobierno municipal, nosotros podemos decir, le estamos apostando al deporte que esto es fuera de incentivar la salud, pues estamos también dándole la gran oportunidad a que nuestros jóvenes no caigan en la drogadición. Adicionalmente actividades culturales, turísticas y comerciales rodean pues todo lo que tiene que ver con este tipo de eventos y espectáculos deportivos que llegan al municipio de Dos Quebradas cada año. Así es. Nacionalmente hemos dispuesto nuestro municipio, donde podemos nosotros decir, le hemos dado todos los espacios a toda actividad que nos han llamado el gobierno nacional, con deportes, el mismo gobierno departamental. Ahí hemos estado de frente, ayudando con toda esa voluntad política puesta en esos ojos de siempre, de nuestros jóvenes, siempre pensando en que no podemos caer en ese flagelo de la drogadición. Y la administración de Dos Quebradas apoya este evento ciclístico, un espectáculo que motiva a las nuevas generaciones a la práctica de este exigente deporte. Una vez más, la administración empresa de Todos patrocinó la Vuelta a Colombia a su paso por el municipio industrial. A la localidad llegó la novena etapa de este evento ciclístico de 157 kilómetros partiendo desde Cartago y que tuvo como sitio de llegada el mirador del tambo El Privilegio, en el puente helicoidal, que dejó como ganador a Óscar Sevilla, quien recibió la imposición de la camiseta por parte del alcalde Diego Ramos. No es la primera vez que un evento de esta envergadura es patrocinado por la administración de Dos Quebradas, puesto que el apoyo brindado a esta disciplina en las diferentes competencias se encuentra en la Vuelta a la Juventud, el clásico RCN y la Vuelta a Colombia. También se ha contribuido a la práctica de otros deportes con la creación de semilleros juveniles y con el patrocinio de deportistas para garantizar su participación en campeonatos nacionales e internacionales. Nosotros tenemos la escuela de iniciación en ciclismo para que los jóvenes viendo estas participaciones, estas competencias masivas podamos educar mediante el ejemplo hombres más respetuosos, hombres más organizados que trabajan en equipo y de ahí es el apoyo que el doctor Diego Ramos ejerce no solamente al ciclismo sino a otras disciplinas que estamos apoyando. También la administración de Dos Quebradas concertó con los predicadores de las iglesias cristianas y evangélicas sobre los temas puntuales que va a tener el nuevo POT. Alcalde, la discusión con todas estas personas, alrededor de 30 representantes de las iglesias que hacen presencia en el municipio de Dos Quebradas, se centró sobre las normas de sismo resistencia de algunos equipamientos colectivos. Cuéntenos más sobre esta discusión y hasta dónde llegó esta concertación. Allí ya había una justificación que teníamos que dar en la parte técnica, no ya pues de que estuviéramos violando la constitución, no, ya una gran cercanía pues con todas las iglesias, no vamos a violar la ley, la ley es clara en decir de que hay libertad de cultos en nuestro municipio, seguiremos así tal conforme estaba el POT, respetando la parte del sonido, respetando la parte de los parqueaderos, respetando todos lo que hoy por hoy hay de exigencias en el plan de desarrollo a nivel nacional. Entonces, llegamos a un acuerdo, le recibimos un escrito a ellos para tenerlo muy en cuenta en esta socialización del POT a través del Consejo Municipal, que ya lo vamos a entrar de nuevo pues a ser discutido en el Consejo Municipal y que salga ya como acuerdo pues esa navegación que necesitamos en estos próximos 12 años. En realidad fueron dos puntos tratados para incluirlos nuevamente en este POT que fue retirado hace algunos días del Consejo Municipal y el otro tiene que ver con un corredor turístico, alcalde que también fue incluido entonces antes de presentarlo nuevamente ante esta corporación edilicia. Sí, en junta directiva, en el área metropolitana lo aprobamos, ya Pereira lo tiene incluido dentro de su plan de desarrollo venidero y también en el POT que está en discusión también en el Consejo. Nosotros también pues somos área metropolitana, no podíamos estar lejos de allí, de dejar también como esa brújula para los próximos mandatarios puedan pedirle al gobierno nacional y a los gobiernos del extranjero para que todo este corredor turístico se convierta en una realidad. Y con respecto al punto tocado con los predicadores de las diferentes iglesias, el concejal Juan Manuel Parra, representante del movimiento político Mira, fue el garante para que esta discusión se llevara a cabo a feliz término, quien se declaró además satisfecho. Es decirles que el Consejo Municipal en cabeza de esta presidencia va a estar en plena disposición de abrirles el micrófono para que allí puedan exponer sus diferentes posiciones y darles garantía y dándole respeto a la Constitución y a la ley respecto a las sedes donde ellos practican los cultos. El alcalde abrió sus oficinas para esto, él tiene todo el compromiso en darle un buen fin a esto y pues estamos contentos, la verdad es que se van a abrir algunos debates más, algunos estudios que se van a hacer de algunas inconformidades, pero en el tema de equipamientos la cosa va bien. Visitamos el sitio donde actualmente se construye el megacolegio, una obra de 7.300 millones de pesos y que prestará un servicio educativo pues bastante importante para la Comuna 3 especialmente. Alcalde, ¿cómo vio la ejecución de estas obras que en este momento van aproximadamente un 15%? Sí, bueno, apenas está empezando, a pesar de llevar cuatro meses, cuando se empiezan estas obras hay todas las dificultades, pero ya está sorteado toda esa parte, vamos a empezar a trabajar día y noche como se dice, los fines de semana, los puentes festivos, toda esta parte vamos nosotros a seguirla llevando en un cronograma para que esta administración pueda entregar en servicio el próximo año a todos nuestros jóvenes que están esperando son alrededor de 1.200, 1.300 niños que van a tener jornada única en este sitio, o sea, no le vamos a dar tampoco espacio a nuestros jóvenes que salgamos a mediodía y se vayan a las casas, terminen sus tareas y luego pues no encuentren nada que hacer y eso es lo que no queremos, que ellos entonces puedan estudiar en la mañana y en la tarde y salgan ya en tipo 6 de la tarde y puedan hacer sus tareas y puedan ya irse a descansar. Finalmente podemos decir que tenemos garantizados por el gobierno nacional lo que es el transporte, lo que es la parte del refrigerio, el almuerzo caliente, toda esta parte pues que es fundamental de poder nosotros entrar a esa locomotora del gobierno nacional con una Colombia mejor educada, por eso le estamos apostando también a la jornada única y el próximo año vendrán nuevas instituciones de colegios de nuestro municipio donde le vamos a apuntar a esa jornada única. Sería bueno explicarle a los televidentes cuál es ese elemento diferencial, en qué se diferencia entonces un colegio a un megacolegio, en qué se basa esta megastructura. Bueno, yo diría el nombre lo dice, esto es una infraestructura reuniendo todas las condiciones que hoy por hoy exige la ley, más que todo el Ministerio de Educación, donde está la biblioteca, donde están toda la parte de los comedores, donde está toda la parte de los sitios donde ellos aprenden la tecnología, donde reúne todas las condiciones, todas las condiciones, unas aulas amplias, unas aulas que debe hoy por hoy tener buena iluminación, o sea que le entre buen aire, todas estas actividades de tener también los parqueaderos muy amplios, lo estamos haciendo nosotros en 10.000 metros que eran del municipio y finalmente el gobierno nacional colocó 7.300 millones de pesos, los cuales ya hoy por hoy esto es un gran logro de esta administración de poder decir de que tenemos un megacolegio y otro colegio que queda también muy cerca, que es el Dios de Sano, también lo adquirió el municipio con recursos totalmente propios, no es fácil, pero sí le estamos apuntando a que esa educación día a día sea la mejor para nuestro territorio. ¿Y cómo será prestado el servicio educativo? ¿Cuántos estudiantes se beneficiarán? Además, ¿en qué etapa de ejecución se encuentra esta obra? Entre otras preguntas, se la resolvemos en la siguiente nota. Avanza la construcción de la primera etapa del megacolegio La Macarena, que comprende 4.000 metros cuadrados, obra que dinamiza la economía local con la generación de empleo directo y cuya ejecución se encuentra en un 15%. Actualmente se realiza la construcción de la estructura en concreto que contendrá las aulas, el comedor y la cimentación del edificio administrativo. En este momento el personal de obra directo del contratista se acerca a 50 personas aproximadamente. El secretario de Educación, Omel Carmona, indicó que el megacolegio tendrá una infraestructura como ningún otro colegio en el municipio lo tiene, al tiempo que el servicio educativo brindará una gran cobertura. Esta institución educativa, la institución educativa La Macarena, está proyectada a funcionar en jornada única, como es la nueva política del gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional, y pretendemos atender más o menos 750 estudiantes, de tal suerte que los vecinos del sector van a ser muy beneficiados y esperamos tener unos ambientes escolares muy amables con el estudiante. Las características diferenciales de un megacolegio se definen en la alta calidad educativa que entregan a los estudiantes a través de una figura de concesión, además de tener una infraestructura integral de importantes dimensiones, cuyo valor asciende a los 7.300 millones de pesos que fueron gestionados por el municipio ante el Ministerio de Educación Nacional. La construcción total de esta obra será de 8.000 metros cuadrados. El secretario de Obras Públicas encargado, Jorge Iván Castillo, dijo que el propósito es que esta mega obra esté culminada antes del 31 de diciembre del presente año, para que sea entregada al servicio en el año 2016. Si observan a mi espalda encuentran que ya están los tres bloques de los salones, ya están muy adelantada la parte, también a mi mano izquierda, si también miramos, también está toda la parte de administrativa, donde también va muy bien adelantado. Dos Quebradas se une a la campaña ambiental de recolección de residuos peligrosos, esto en conjunto con entidades de orden público y privadas, cuyo centro de acopio será el Sena Dos Quebradas. En Colombia se genera gran cantidad de residuos peligrosos y especiales provenientes del uso de productos comunes como insecticidas domésticos, computadores y periféricos, bombillas, pilas, medicamentos, al igual que llantas usadas que han terminado su vida útil, los cuales son dispuestos de manera inadecuada en rellenos sanitarios, fuentes hídricas o en espacios públicos. Es así como la alcaldía de Dos Quebradas se ha vinculado a la campaña que busca minimizar el impacto ambiental y de salud pública causado por la inadecuada disposición de estos residuos en una jornada de recolección que busca manejar y disponerlos de forma segura. La campaña se cumplirá los días miércoles 19 y jueves 20 de agosto de 9 de la mañana a 4 de la tarde en las instalaciones del Sena Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial Barrio Santa Isabel. Los índices de criminalidad disminuyeron durante el mes de julio, esto en comparación con el mismo periodo del año anterior. Una reducción del 3% en el número de los homicidios en el mes de julio reportaron las autoridades durante el Consejo de Seguridad, puesto que se presentó un homicidio menos en comparación con el mismo mes del año anterior. Otros índices de criminalidad también continúan a la baja, entre ellos se destaca la disminución del 37% en lesiones personales, hurto a personas 27%, hurto a residencias el 7%, hurto a comercio un 6%, hurto a vehículos 7% y hurto a motocicletas un 77%. La policía de Dos Quebradas, el CTI y la Fiscalía resaltaron los operativos que permitieron tener unos resultados positivos en materia de detenciones, entre ellos la captura de la banda de Las Vegas donde se desmanteló un grupo que trabajaba con el microtráfico. Y estos son otros hechos que se destacan en nuestro municipio. De forma ininterrumpida desde el año 2012, el alcalde Diego Ramos adelanta una campaña social que busca llegar a los sectores vulnerables de Dos Quebradas para hacer entrega de alimento de primera necesidad, actividad que ha cumplido de manera continua y que se ha fortalecido con la contribución solidaria de muchas personas. Yo no vivo sino con un niño de 9 años porque a mi esposo me lo mataron y no vivimos en unos otros dos nomás. Y el señor alcalde me hace colaboraciones, él es una gran persona y yo muy agradecida con él. Alcalde, muchas gracias por darnos este yogur y las cosas todas. Alcalde, muchas gracias por el yogur, gracias por venir a mi barrio. En la presente semana el barrio beneficiado fue el Ensueño, sector que hace parte del programa de vivienda gratuita del gobierno nacional y gestionado desde la administración Empresa de Todos donde niños, jóvenes y adultos se vieron beneficiados con estos alimentos. Es un barrio de gente reubicada y que fue lógicamente beneficiado con el programa de vivienda gratuita, o sea que su alta vulnerabilidad y su extrema pobreza está demostrado aquí. Y el gesto del alcalde es un gesto de mucha humanidad y de voluntad política con las personas que más necesitan y requieren de este recurso. Estamos en el barrio del Ensueño de Dos Quebradas y estamos en una situación de pobreza y nos ayuda el alcalde en vez en cuando hay con los mercaditos, con la verdurita. Que Dios le pague y que siga adelante con las ayudas. Hay que acompañar a un alcalde como Diego Ramos, que va a cada uno de los sectores de Dos Quebradas, que va a los sectores vulnerables donde hay necesidades, donde hay dificultades de empleo y les hace una ayuda en unos alimentos perecederos y la gente sale con este día tan hermoso, ahora en el barrio del Ensueño, donde también hay casas de interés social que se consiguieron a través del gobierno nacional, pero si no hace la gestión el alcalde Diego Ramos no se hubiesen conseguido. El alcalde manifestó que esta actividad la realiza porque detectan que la nutrición es un tema que requiere la población, lo cual lo motiva a seguir trabajando en pro de las comunidades. El hecho de que le demos una vivienda a una familia no quiere decir que ahí terminen todas sus necesidades, no, esto no es así. Ellos siguen comiendo, ellos siguen pagando servicios, ellos siguen necesitando mandar a sus hijos a educarse, necesitan zapatos, necesitan también tener salud. Entonces nosotros estamos plenamente seguros de que todos estos sectores necesitan de la ayuda del Estado y el Estado somos nosotros, a pesar de que esto no le cuesta nada al municipio porque son recursos totalmente independientes. Alcalde de Dos Quebradas Diego Ramos, nos queda seguir disfrutando de este hermoso paisaje, ya que atrás tenemos el hermoso municipio de Dos Quebradas, estamos en el tambo para todas las personas que quieran venir a disfrutar de este lugar. Alcalde, mil gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Angélica, a todos nuestros compañeros en estudio, a todos nuestros amigos en el extranjero y en el territorio nacional. Como usted lo decía, qué linda vitrina es venir desde acá, donde podemos nosotros mirar todo lo hermoso que tenemos de nuestra gran ciudad logística y una gran ciudad, de verdad, con una gran actividad que le da el bienestar de encontrar calidad de vida a más de 27 mil familias de nuestro municipio que tienen trabajo aquí mismo con toda la gran industria que tenemos. Bueno, y esta es toda la información desde el municipio industrial de Risaralda. Continúen ustedes en estudio. Hasta pronto. Gracias.